Homenaje a Héctor Eduardo Corte Estrata, nuestro querido profesor. Ahí está la tía Mimi, está Chiche Corte, Víctor Velázquez, Infanto, que es el actual presidente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Y el torneo que comienza, el torneo de fuerza libre que comienza, o comenzó anoche en este caso, y con la presencia de los familiares del profe Héctor Corte, un merecidísimo homenaje de parte del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Él ejerció por mucho tiempo el periodismo, es un amor que abrazó muy fuerte también, gran amante del fútbol, campeón con Cerro Porteño en su momento como futbolista, como arquero, campeón como técnico con Sol de América en el año 1991, es decir, que lo ganó todo, era Héctor Corte. Así que se merecía realmente este pequeño y emotivo homenaje de parte de la gente del Círculo de Periodistas Deportivos del Paraguay. Así que, puede estar un poquitito ahora, porque a nosotros nos toca muy de cerca lo de Héctor Corte. Claro, a nosotros nos toca muy de cerca el profe, realmente, lo extrañamos muchísimo. Gracias a todos, que se han creído en el comentario y comentaron los comentarios gerontos, ¡Gracias!